Mira, es un lugar de amostro. Tú sabes que yo vivo apasionada de las flores y te lo quiero mostrar. Fíjate qué belleza. Tú sabes que acá en Alemania ser jardinero es una profesión. Bueno, acá cualquier cosa que tú hagas tienes que estudiar en la universidad. Así que este es un arte bellísimo donde, mira, siembran las flores dándoles forma y color hermoso. En el Perú hacemos así, pero con pétalos de flor y se llaman las alfombras. Acá han hecho lo mismo, pero con flores que están vivas y le han dado una forma como de estrella. Fíjate. Hasta el fondo. A ver, vamos a dar la vuelta. Mira qué belleza. No sé cómo se llaman estas flores, voy a averiguar, pero es como una violeta. Y tienen la suerte de que les caiga el sol. Acá el sol es muy difícil. Hay lugares que no cae nunca el sol. Pero acá, fíjate qué belleza. Le cae exactamente todo el sol por eso que viven. Y bueno, este es un pueblito que se llama Bergedorf y he regresado y me acordé de estas bellas flores. Por eso que dije voy a hacer este pequeño video para que admires al menos virtualmente esta belleza que le han dado forma de estrella. Y acá hay uno pequeñito. Y estamos en primavera. Entonces espero que te suscribas. Espero que lo compartas y me despido de ti. Auf Wiedersehen. Tschüss.